Bueno, yo tengo hipotiroidismo y colonia que está. Bueno, vamos al hipotiroidismo. A ver qué te da. ¿Cómo te llamás? Carolina. Carolina. Antes tenías hiper. Bueno, ella es una persona... ¿Tenías muchas pilas antes? Sí. Bueno. Tenías muchas pilas. Hacías cosas por los demás incluso. Le llevabas el bocado de alimento, lo que sea, a los demás también. ¿Sí o no? El micrófono no sé por qué no lo tiene. No, 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 dáselo porque yo no lo escucho. Lo pasamos ya cuando ya termine. Antes tenías muchas pilas, pero algo pasó en el medio en que ahora no querés hacer las cosas que hacías antes por los demás. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora hay una necesidad de lentificar esa cosa que antes iba rápido. Esa emoción que viene, hay que dejarla salir. Y está viniendo ahora porque ya su inconsciente acaba de identificar cuál es el conflicto. El inconsciente va muy rápido, es una velocidad tremenda. Nuestra conciencia es muy lenta, es muy ralentizada. Fíjense ustedes cómo ya esa emoción está reconociendo la relación que hay entre su hipotiroidismo, lo que ella siente, ese desgano, esa no gana de hacer nada. Ahora, eso es un conflicto que ya has vivido. No tenés tiempo para vos. Ese es tu sufrimiento. Y tu gran ilusión y sueño es que ibas a tener todo el tiempo para vos. Eso hay que expresarlo y decirlo y no guardárselo porque lo biológico te está demandando y el hipotiroidismo es menos tiroxina de lo normal en el cuerpo. El cerebro saca la tiroxina porque lo cree conveniente. Porque si te aplica más tiroxina hay un peligro. ¿El peligro cuál es? Y el peligro que vos ya lo querés hacer, más rápido como hacías antes. Antes, muchas veces te superaban las circunstancias. A veces te desorganizabas un poco porque tomabas muchos compromisos también. Y después no sabías cómo resolverlos todos y al mismo tiempo. Eso, y era por llevar el bocado a los demás y porque siempre... Pero algo pasó. Probablemente te hayas sentido usado en algún momento. Ahí está, ¿no? Y entonces, y fue un instante. Ese instante que no te esperabas y que después, a partir de ahí, cambió todo. Eso. Ya tu inconsciente acaba de comprender que lo vas a solucionar. Y no hace falta que pases a la acción porque ya lo desprograma. El inconsciente lo desprograma hoy. No espera desprogramarlo después cuando ella lo solucione. Ahora lo desprograma porque sabe. Y el reconocimiento es la emoción. Involuntaria que aparece de golpe, sin pedir permiso. Como también apareció sin pedir permiso, ese shock emocional que has vivido. Que es algo íntimo de ella, por supuesto. Lo podría decir o no. Eso es una cuestión de ella si lo quieres compartir o no. Pero es eso. Eso que te vino, eso. Y es vital para vos y es muy importante. Pero ahora hay que expresarlo. Sí, sí. Sí, fue eso. Bien. Desde que usaba, en fin, que se aprendió para recuperar a las personas. Exacto. Podían decir. Exacto. Entonces ahora hay desgano, no hay ganas de hacer nada. Y hay menos tiroxina en el cuerpo. Ahora tiene que haber más tiroxina. Y ahora ella sí tiene que hacerse el tiempo para ella. Impotencia. Esa es la palabra. Bien.